Miren un poco el lugar, Lung Town Bueno la maneta, no se que harás costrea Toyota Tundra Vamos a seguir cruzando Miren un poco sobre Las veredas Muy lindas Las palmeras bien paradas en fila Bien alineadas, el pasto bien prolijo Muy bueno, muy bueno Acá estamos en Ritz Carlton Algo por ahí Es un hotel Desde la entrada Ahí dice el nombre, Ritz Carlton Bueno, este es el edificio característico Del downtown de Sarasota Vos mirando este edificio Mirá Mirá que buen piso Que buena entrada Muy buena Muy buena Bueno, acá tienen algo para que los ubique No, así será Street Armando Armands Mode Aquarium Longboat Key Ahí dice el cordel Bueno Y esto no se que tampoco será Que es un edificio que como les digo Es característico del lugar Allá enfrente Allá enfrente Pasando el semáforo Está... Mirá, mirá esto un poco Está el... Front Bay Que se llama Front Bay Acá estamos mirando Mirá un poco hacia el lugar Espero que les guste Y ahora La que sigue Esta sigue Como que responde La que va hacia el puente Para cruzar a la isla Estas son oficinas supongo Bueno Seguimos mas adelante ¿Vale? 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 Subtitulado